Marieta Marieta Marieta, Marieta la crecí, Marieta, Marieta en la banda otra vez, Marieta se fue para todo un día, Marieta baila por lo que, Marieta baila bien, y me gusta que baila, oye, aplauso, marieta, mamá lleva, y me gusta que baila, oye, aplauso, marieta, mamá lleva, y me gusta que baila, oye, esa lucha que tiene conza de viejo, y me gusta que baila, oye, y se va, se va como bien, y luego, Marieta